En el caso 23, acá lo que tenemos es una parábola, que bueno, está expresada como ustedes la ven ahí, que puede parecer algo no muy claro, pero básicamente esta es una parábola a la que se le aplicó una rotación de ángulo pi sobre 4. Este es un concepto nuevo porque los ejercicios que vengan acá tienen que ver con la rotación de los ejes de una figura geométrica. Entonces eso es un poco lo que está pasando. Entonces, en base a eso vamos a tener que manejarnos con cuentas nuevas de lo que teníamos al principio. Primero, nosotros tenemos que recordar cómo era la transformación, es un tipo de transformación lineal, cuando aplicamos una rotación. Entonces, por ejemplo, nosotros teníamos en general las matrices, la transformación, que era la rotación en un ángulo tita, básicamente se basaba en ingresar un vector x en una matriz, la transformación obviamente es del estilo, como siempre toda transformación lineal, a por x. O sea, donde a es una matriz de m por n, la dimensión de salida y la dimensión de llegada. Entonces, esa matriz tiene la forma. Y ojo que esta rotación es en sentido antihorario, o sea, en el sentido que, en general, por convención, se considera positivo. Aclaremos todo esto por las dudas. La matriz en cuestión, estamos hablando de R2, o sea, estamos hablando del plano, va a ser del estilo coseno de tita, menos seno de tita, seno de tita, coseno de tita. Entonces, al vector que se lo multiplica, este vector de salida va a tener dos variables que vamos a llamarles x' y' donde son las variables rotadas. Entonces, la transformación en general va a partir de la siguiente manera. Vamos a tener la misma matriz, coseno de tita, menos seno de tita, seno de tita, coseno de tita por los x e y de entrada, y eso lo que nos va a dar son los x' y' Entonces, eso es lo que sucedió, por ejemplo, en este caso. ¿Cómo nos damos cuenta que la matriz está rotada? O, ¿cómo nos damos cuenta, digamos, que la cónica en cuestión nació de una rotación? Bueno, la parte clave es este, el producto entre x e y. En general, si la cónica está rotada, ninguna cónica incluye un producto entre x e y. O sea, generalmente, si nosotros, como vimos en los casos anteriores, en el desarrollo 22 y demás, nosotros vimos, por ejemplo, que las cónicas, digamos, podían reducirse por reducciones normales y no había, digamos, demasiado problema. Entonces, bueno, no es lo que pasaba en este caso. No es lo que pasa en este caso porque tenemos x e y. Entonces, vamos a pensarlo de la siguiente manera. Esto es el producto de haber tenido x' e y'. Entonces, vamos a desarmar el problema desde lo más chico hasta lo más grande en ese sentido. Primero, nuestra rotación, en este caso, es de pi sobre 4. Con lo cual, podemos ir armando nuestra matriz, ¿sí? O sea, nuestra matriz A, si vamos a llamarle a esto, la matriz A de transformación, es aplicar, por ejemplo, en este caso, coseno de pi sobre 4 menos seno de pi sobre 4, seno de pi sobre 4 y luego coseno de pi sobre 4. Cuando cerramos todo acá, esto lo que nos va a quedar, si aplicamos las cuentas en calculadores y demás, es lo siguiente. Raíz de 2 sobre 2 menos raíz de 2 sobre 2, raíz de 2 sobre 2 y nuevamente, raíz de 2 sobre 2. O sea, eso fue la transformación que se aplicó. O sea, que en este caso, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Nuestra variable, lo que nosotros tenemos a continuación, ¿sí? Son las variables x' y' Entonces, tenemos que partir de esa base, digamos, de que la ecuación que nos dan como dato es el resultado de estas variables, x' y' Entonces, la voy a escribir con esa armenclatura para que se entienda de lo que estamos hablando. Esta ecuación es x' al cuadrado, ¿sí? Menos 2x' por y' más y' al cuadrado más 2x' menos 4y' más 3 igual a 0. O sea, todo eso es el resultado de esa cuenta. Entonces, en este caso, nosotros al tener la transformación, ¿sí? Es multiplicar esta matriz por la matriz x. La matriz x es directamente meter x e y acá, ¿sí? Entonces, acá ponemos x e y, ¿sí? Aplicando o multiplicándose con esa matriz que armamos recién Y cómo nos va a quedar la matriz en cuestión, ¿sí? Yo la voy a poner acá al lado. Va a quedar un poquito apretada, pero bueno, para que se vaya viendo, ¿sí? Esto nos va a quedar raíz de 2 sobre 2 por x menos raíz de 2 sobre 2 por y. Luego tenemos raíz de 2 sobre 2 por x más raíz de 2 sobre 2 por y. O sea, ese es el resultado de hacer esta cuenta que vemos acá. Fíjense, esta es una matriz de 2 por 2. Este es un vector columna de 2 por 1. Con lo cual, lo que nos va a quedar acá es 2 por 1. Entonces, recordemos. Este producto, ¿sí? X' era todo esto, ¿sí? Por el resultado de la cuenta. Y luego Y' es todo esto. Entonces, ahora lo que nos queda por hacer es reemplazar estas construcciones acá, en cada uno de los lados. Y después voy a acomodar todo de nuevo, ¿sí? A tratar de reacomodar toda la expresión de vuelta. Entonces, como este es un ejercicio largo, vamos a empezar de a poquito, ¿sí? Para que no se pierdan con las cuentas y porque esto es algo que lleva sus pasos. Entonces, vamos a empezar por el principio, por este x' al cuadrado. Es toda esta expresión al cuadrado, ¿sí? Raíz de 2 sobre 2 por x menos raíz de 2 sobre 2 por y. Todo esto al cuadrado menos 2 por x' por y'. O sea, dos veces este por este. Entonces, vamos a tener 2 por raíz de 2 sobre 2 por x menos raíz de 2 sobre 2 por y por raíz de 2 sobre 2 por x más raíz de 2 sobre 2 por y. ¿Sí? Vamos ahora con este, el más y' al cuadrado. O sea, que es todo esto al cuadrado. Bueno, entonces vamos a tener raíz de 2 sobre 2 por x más raíz de 2 sobre 2 por y. Todo al cuadrado más 2 cuadrado por x' que es esto. Entonces, esto nos va a quedar raíz de 2 sobre 2 por x menos raíz de 2 sobre 2 por y. ¿Sí? Menos 4 por y' o sea, y' que es todo esto. ¿Sí? Raíz de 2 sobre 2 por x más raíz de 2 sobre 2 por y. ¿Sí? Y si va acá abajo con el que es sin lugar, más 3 igual a 0. O sea, fíjense, es una transformación más que interesante. ¿Sí? Como para tratar de empezar a trabajar. Así que bueno, todo lo que hagamos a partir de ahora va a ser cascadear este desarrollo y tratar de, con distributivas y demás, tratar de ordenarlo y llevarlo a una forma con las variables x y originales. Y entonces vamos a proceder con eso. Seguimos en este caso. ¿Ok? Entonces vamos a copiar. La idea acá es, vamos a tratar de, para hacerlo más ordenado, vamos a ir copiando. Fíjense que nosotros tenemos término a término. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Tenemos término 1, después tenemos término 2, término 3, 4 y 5. Vamos a ir copiando uno por uno. Vamos a ir desarrollándolos. ¿Sí? Y después juntamos todo como para que se entienda un poquito más. ¿Ok? Entonces, empecemos. Como esto no, las cuentas no son demasiado largas. Vamos a dividir un poquito la hoja en dos para que se entienda cada paso. ¿Sí? El primero. Vamos a empezar por ahí. Con el primero tenemos raíz de 2 sobre 2 por x menos raíz de 2 sobre 2 por y al cuadrado. Este es el típico caso de a menos b todo al cuadrado. O sea, esto va a ser a al cuadrado menos 2 a por b más b al cuadrado. Entonces, a al cuadrado es todo esto al cuadrado. O sea, que nos va a quedar 2 cuartos. ¿Sí? 2 cuartos es 1 medio. Entonces esto nos va a quedar 1 medio de x al cuadrado menos 2 por a por b. Entonces vamos a tener a por b. Nos va a quedar raíz de 2 con raíz de 2 es 2. 6 y 2 por 2 es 4. O sea, que nos va a quedar 2 por 1 medio que es 2 por 1 medio que es 1. ¿Sí? Por x por y. Y después tenemos más b al cuadrado que en este caso vuelve a ser 1 medio de y al cuadrado. ¿Sí? Todo eso es el primero. Vamos con el segundo. Y en este caso nos va a quedar raíz de 2 sobre 2 por x menos raíz de 2 sobre 2 por y. ¿Sí? Todo esto por raíz de 2 sobre 2 por x menos raíz de 2 sobre 2 por y. Pero no esté con un más. Entonces acá esto sí es una diferencia de dos números. Si acá hacemos distributiva esto nos va a quedar. Esto por esto al cuadrado más esto por esto menos esto por lo mismo. O sea, acá se termina de la célula menos esto al cuadrado. ¿Sí? Diferencia de cuadrados. Entonces esto al cuadrado va a quedar raíz de 2 es 2 sobre 4, 1 medio. Esto va a quedar 1 medio de x al cuadrado menos 1 medio de y al cuadrado. ¿Sí? Vamos ahora con el 3. En este caso esto nos va a quedar raíz de 2 sobre 2 por x más raíz de 2 sobre 2 por y al cuadrado. Esto es exactamente el mismo caso que arriba pero con un más. Así que el resultado directamente también puede ser como lo vimos al principio. Después en el caso 4, acá nosotros tenemos 2 por raíz de 2 sobre 2x menos raíz de 2 sobre 2y. En este caso va a quedar directamente raíz de 2x menos raíz de 2y. En el 5 tenemos menos 4 por raíz de 2 sobre 2x más raíz de 2 sobre 2y. Que en este caso esto nos va a quedar menos 2 raíz de 2x menos 2 raíz de 2y. Entonces vamos a apuntar todo. La cuenta inicial era el resultado de 1 menos 2 veces el resultado de 2 más el resultado de 3 más el resultado de 4 más el resultado de 5 más 3 igual a 0. Vamos a ver qué sale de todo esto. Vamos a tratar de entender un poquito hacia dónde estamos apuntando. En este caso nos va a quedar el 1. Directamente que esto nos queda 1 medio de x al cuadrado menos xy más 1 medio de y al cuadrado menos 2 veces todo esto. O sea que en este caso vamos a tener menos x al cuadrado más y al cuadrado. O sea, ojo, 2 que lo hemos puesto al principio. Más 3, o sea que en este caso el 3 va a ser todo esto. 1 medio de x al cuadrado más xy más 1 medio de y al cuadrado más 4, o sea en este caso tenemos más raíz de 2 por x menos raíz de 2 por y más 5 que en este caso es menos 2 raíz de 2 por x menos 2 raíz de 2 por y más 3 igual a 0. Entonces vamos acomodando un poquito los términos. Vamos a ver. Tenemos 1x al cuadrado acá y acá. 1 medio de x al cuadrado menos 1 más 1 medio. Estos son estos términos. Se nos van de este lado. Después fíjense, vamos a ver qué pasa con los y al cuadrado. 1 medio de cuadrado más y al cuadrado más 1 medio de cuadrado. En este caso esto nos va a quedar 2y al cuadrado. Después tenemos los xy menos xy más xy. O sea que estos se anulan directamente. Después tenemos los x solos raíz de 2 por x. En este caso menos 2 raíz de 2 por x. O sea que en este caso nos va a quedar menos raíz de 2 por x. Vamos a hacer lo mismo ahora con el y. Menos raíz de 2 por y. Menos 2 raíz de 2 por y. En este caso nos va a quedar menos 3 raíz de 2 por y. Y luego nos queda el término solo que es el más 3. Este que está acá. Igual a 0. ¿Ok? Entonces. En este caso. Esto. Si ustedes se fijan. ¿Qué términos tenemos? Tenemos el término con x. ¿Sí? Y después los términos con y. Podríamos despejar x en función de y. Y dejar la parábola expresada. En función de esos términos. Por ejemplo. ¿No? No hace falta que lo pongamos en forma canónica. Porque el ejercicio no pide que lleguemos a eso. Pero sí que lleguemos a la rotación efectiva. Vamos a sumar raíz de 2 por y en ambos lados. De 2 por x. Perdón. 2y cuadrado. Menos 3 raíz de 2 por y. Más 3. Esto es igual a raíz de 2 por x. Y acá. Una opción sería por ejemplo. Dividir por raíz de 2 ambos lados. Entonces. X nos va a quedar como. 2 sobre raíz de 2 por y cuadrado. Menos 3y. Más 3 sobre raíz de 2. Esto. Ya expresado. Es una parábola. Que es x en función de y. Con los ejes rotados. 45 grados. Como habíamos visto al principio. ¿Sí? Así que. Nada. Eso se lo dejo como ejemplo. Y tengan en cuenta el concepto. Porque lo vamos a usar en otros ejercicios más adelante.